Hola soy Lish, hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les tenemos los spoilers del capítulo 412 del manga de Boku no Hero Academia. Un capítulo bastante intenso ya que si como sabemos la batalla de Deku contra Shigaraki ha dado inicio y sin duda alguna las cosas están extremadamente complicadas para Deku. Pero al parecer ya tenemos una solución para resolver todo esto, y es una que muchos ya venían teorizando desde hace mucho tiempo, que básicamente consiste en que Deku le ceda el One for All a Shigaraki. ¿Funcionará? No lo sé, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Lo averiguaremos. Por lo que ahora sí, nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, el capítulo comienza mostrándonos cómo es que Deku al parecer utilizó el látigo negro para introducirlo dentro de su cuerpo, o bueno, más específicamente dentro de su brazo y así poder expandir sus músculos. Y posteriormente es así como da un puñetazo, usando fallín y la presión del viento. Es así como continuamos con una página en la que se nos muestra el avance o la evolución de Deku a lo largo de la historia, observando cómo es que en un principio pues se rompía los brazos o los dedos o cualquier cosa con la que lograra utilizar el One for All, hasta el punto en llegar a donde está en este momento, para claramente mostrarnos el gran desempeño de Deku. Es así como lanza el Delaware Smash. Es así como Shigaraki comienza a reírse, ya que le menciona a Deku que en realidad es bastante inteligente, ya que el destruir la arena en sí es una forma muy interesante de combatir el deterioro. Es de esta forma como finalmente logra intentar tocar el suelo nuevamente, pero nota algo interesante y es que la nube de polvo que se levantó con el ataque anterior aún no se ha disipado por completo. Es de esta forma como a través del humo muchos látigos negros salen para atacar a Shigaraki, algo que lo toma totalmente desprevenido, ya que en realidad Deku no está ahí y viene de arriba, logrando arrancar uno de los brazos de Shigaraki. Es así como se nos da una explicación de lo que acaba de suceder, mostrándonos cómo es que Deku utilizó la primera marcha de su quirk para que el humo no se disipara rápidamente y él pudiera moverse con mayor facilidad y sin que Shigaraki pudiera verlo, además de que utilizó los látigos negros para que el sentido de peligro de Shigaraki se activara sin parar y de esta forma no pudiera detectarlo cuando se acercara, algo que de hecho me parece un excelente plan y nos demuestra el conocimiento que Deku tiene también acerca de su quirk, es decir, el sentido de peligro. Y sí, básicamente en este momento ya estamos viendo al Deku Prime, por así decirlo, un Deku que conoce a la perfección sus quirks y también los del oponente, sabe cómo utilizar sus debilidades a su favor y bueno, piensa la manera más específica de combinar los quirks. Sabemos que todo este estudio de quirks que hizo durante la historia pues tenía que servir para algo y bueno, tiene que sacar todo ese potencial en este punto ya que se encuentra en una desventaja realmente brutal. Es así como seguimos con Deku quien nos explica que desde que él se enfrentó a Lady Nagan y recibió una de sus balas, se ha dado cuenta de que el sentido de peligro no es completamente impecable, por lo que claramente puede aprovecharse de eso. Es de esta forma como finalmente vuelve a activar Fallin, pero Shigaraki esta vez utiliza búsqueda para encontrarle y finalmente atacarlo con los arcillos negros. Lamentablemente hay muchas otras funciones de búsqueda debido a que también se muestra la debilidad del oponente y en esta ocasión la debilidad de Deku es que ya no puede respirar. Y bueno, la verdad es que creo que era un poco obvio, ¿no? Deku se viene ahogando desde hace no sé cuánto tiempo. Es verdad, yo me acuerdo que desde que Bakugo estaba luchando decía, no, si haces este ataque ya no vas a poder y Deku lo hace. Y yo dije, bueno. Sí, desde, no sé, desde cuándo sigue peleando Deku y según que ya no podía. De esta manera ahora sí finalmente llega la hora de la verdad y es que al parecer cambio de marcha llegó a su límite, por lo que finalmente sufre el retroceso que tanto le habían dicho y entonces comienza a sentir las afectaciones. A lo que Shigaraki rápidamente vuelve a hacer que su brazo crezca, es decir, no sirvió para nada cortarle su brazo anteriormente ya que tiene super regeneración, así que ese tipo de ataques son completamente inútiles. Por otro lado observamos que la situación de Deku comienza a empeorar mucho más ya que como vimos al principio, él estaba utilizando látigo negro para recubrir sus músculos y así evitar que el efecto de utilizar tanto poder del One for All le causara daño. Pero en este caso látigo negro se está saliendo un poco de control y observamos como incluso está empezando a brotar de su piel por lo que Deku comienza a tornarse como con marcas oscuras en todo su cuerpo, obviamente generadas por el mismísimo látigo negro, representando que Deku está completamente contra las cuerdas y ha llegado finalmente a su límite. De esta manera vemos que obviamente Shigaraki se siente confiado porque va a obtener la victoria, diciéndole a Deku que lo que lo está haciendo débil es que tiene que preocuparse por muchas otras cosas a las que quiere proteger y no puede enfocarse específicamente en la batalla y eso es básicamente lo que lo va a llevar a la derrota. A lo que Deku le responde una vez más, Deku es necio, Deku es necio, que él todavía quiere salvar a aquel pequeño niño que estaba llorando y aquel que le estaba pidiendo ayuda en ese momento, por lo que Deku no se va a rendir con esa situación. A lo que observamos como Shigaraki esquiva otra patada de Deku y comienza un discurso, en el cual dice que cada uno se mueve en el mundo a través de su propia lente y siempre intenta asignar un significado a lo que no entiende. Y eso es lo que Deku está haciendo, él está intentando desentrañar a Shigaraki sin saber nada de él. Y bueno, también es cierto, o sea, Deku no ha hablado prácticamente con Shigaraki, no sabe cuál es su trasfondo y aún así Deku quiere alcanzar a ese niño que estaba llorando. No entiende muy bien la psicología de Deku, o sea, quiere salvarlo, pero... Pero es un héroe, o sea, si alguien le pide ayuda, lo va a ayudar, sin importar quién sea y sin importar si lo conoce o no. Sin importar si mata... Sin importar si mata a media población de Japón, o sea... Ok. Lo va a ayudar, o sea... Pero si ya no pudo ayudar a todos los inocentes que Shigaraki mató, entonces eso lo vuelve mal héroe. Y a los que va a matar en un futuro tampoco los va a salvar. Es diferente. Entiéndoles, entiendo. Yo intentando defender lo indefendible. De esta manera Shigaraki continúa explicando que tanto el One for All como el For One pueden observar a los vestigios que hay del uno al otro. Y con esto puede comprobar que efectivamente Tenko Shimura ya no se encuentra dentro de estos vestigios. Ya que el único que está actualmente es Tomura Shigaraki. Debido a que este niño que estaba llorando ha ampliado su visión del mundo. Y ahora se ha convertido en una persona completamente diferente. Por lo que este niño no está en ningún lugar. Pobrecito. De esta manera observamos un recuerdo del flashback de Nana Shimura. Ya que ella era otra de las heroínas que también tenía el deseo de salvar a Tenko Shimura. Más que nada porque era muy personal para ella. Debido a que Tenko Shimura pues es su familiar obviamente. Pero en este momento incluso ella. Que era la que respaldaba a Deku. Le dice que es mejor rendirse. Es decir ya no hay otra opción para salvar a ese niño. Y ella también reconoce que ese niño se fue. Explicando en este punto que hay algunas personas que simplemente no pueden salvarse. Y que Shigaraki representa la mayor barrera del heroísmo de Deku. Ya que es una amenaza realmente enorme. Y no puede seguir jugando con él. Es decir si tiene la más mínima oportunidad de acabar con Shigaraki. Tendría que hacerlo si es que puede. Mencionando que lo que tiene que hacer en este momento. Es lanzar un ataque tan potente que asesine a Shigaraki de un solo golpe. Esa es la única respuesta para salvar esta situación. Pero una vez más Deku siendo Deku. Simplemente se niega a esta solución. Él no acepta recurrir a estos métodos para salvar al mundo. Madre mía Deku. Madre mía. Y mejor le vuelas un brazo y que regenere ¿no Deku? Es que o sea el problema actual de Deku. Es que entiendo que quiera salvarlo. O entendía que quería salvarlo. Pero el problema es. Que es demasiado poderoso. Como para decir voy a medir mi ataque. Y no lo voy a matar. O sea no se puede hacer eso. Porque inclusive si le das con todo el wey se regenera. Es muy complejo lograr hacer un ataque que pueda detenerlo. O encima calcularlo específicamente para que lo desmayes. O sea no se puede hacer eso. Ese es el problema. En este caso la verdad es que no sé cómo catalogar. No sé si se puede catalogar esto de heroísmo. Yo lo veo más como código personal, orgullo personal, pero heroísmo. Yo lo veo más lo que hizo Hawks. O sea él intentó salvar a Twice. Lo hizo. Obviamente tal vez no tanto como Deku. Tal vez pudo intentarlo más. Pero también la situación era muy terrible. Si no lo hacía iba a haber bajas. Que justamente se mostró cuando Himiko Toga consume la sangre de Twice y crea un desastre. Porque esa fue una de las razones por las que los héroes se vinieron abajo en primer lugar. Era un ejército que prácticamente nadie podía detener porque seguían y seguían y seguían generándose más Twice. Ahora bien, una de las cosas que es parte del heroísmo es que tú sacrifiques parte de lo que es tuyo para salvar a todos. Y en este caso a pesar de que obviamente quiera ayudar a Shigaraki porque se entendía en primer lugar que quería salvar a ese niño. Está corriendo un grave riesgo de que la mayor parte de la población termine siendo destruida por Shigaraki. Porque el güey no es que tenga un poder de que vaya destruyendo la ciudad a puñetazos. ¡No! Toca el suelo y revienta todo. O sea, no se puede controlar a Shigaraki. Sí, sí. Yo a este punto. O sea, hasta Nana Shimura, que es su pariente. Sí. Su niño. Sí, dice ya. Dice ya. Hasta yo entendí, Deku. Ya. Párale. Es prácticamente imposible. De esta manera, Deku continúa con su respuesta diciendo que esto no es tan sencillo. Ya que Shigaraki no recordaría todo el sufrimiento de su pasado. A lo que este piensa lo que Tomura dijo la última vez en la guerra. Es decir, que la sociedad de héroes esconde todo el dolor bajo la alfombra. Por lo que Deku termina diciendo. No dejaré de luchar hasta que haya destrozado esa alfombra con mis propias manos. Bien. Eh, mira. Está bonito el ideal. Pero no. Explícame cómo. ¿Cuál es el plan de Deku, por ejemplo? O sea, no quieres matar a Shigaraki. ¿Cómo le vas a ganar? O sea, ese es el problema. Tiene súper regeneración este tipo. Tiene que entender Deku. Sí, sí, sí. Que volando a las extremidades no va a lograr nada. Tiene que acabarlo de un solo golpe. Es la única solución. Obviamente, está por ahí Aizawa, ¿no? Claro. Que creo que se va a hacer la solución probablemente. Si estuviese ahí, como que entiendo más. Pero Aizawa no está. Sí, sí. Entonces, Deku se la está jugando. Por su orgullo personal. Esto no es heroísmo. Yo no estoy en contra de Deku. Es que, o sea, siento que el problema es que no tiene un plan de salvación para él. Lo quiere salvar, pero no sabe cómo. Y todas las personas están corriendo un grave riesgo por lo que está haciendo. ¿Ok? Ese es el problema. A pesar de que entiendo que quiera ser diferente y salvar a todos. Lo real es que no se puede. O no se debería de poder. ¿No? Porque lo va a lograr, supongo. Pero. De esta manera pasamos ahora con Kudou. El cual menciona que era de los primeros en no aceptar a Deku antes. Dice, les dije. Ya ven por qué no quería ayudarle al chamaco. Dice yo. Ya me dijeron que les ayudara. Ahora. Sí, mira lo que hace. Pero bueno. Dice que para comprender a Deku miró en sus recuerdos. Y se dio cuenta de que Deku es una persona que nunca se rinde con ninguna persona. Incluso con alguien que realmente debería odiar. Y este comentario sí me gustó porque nos explica un poco de la psicología de Deku. Y el hecho de su relación con Bakugo. Que muchos lo critican. Porque cómo puede considerarlo un amigo si realmente es un bullying. Y si lo es. O sea, cualquiera entendería que Deku no se llevara con él y le cayera gordo. Y a pesar de que por ejemplo Bakugo hubiera tenido una evolución y le hubiera pedido disculpas. Deku tal vez las aceptara pero no aceptara ser su amigo. O sea, eso sería lo normal. Pero Deku no porque Deku lo ama muchísimo, ¿no? Y básicamente lo que nos dice es que independientemente de toda la maldad que una persona llegue a mostrar. Como en el caso de Bakugo. Deku siempre tratará de buscar la bondad que hay dentro de las personas. Obviamente los ejemplos y situaciones son muy diferentes. Oye, en este caso sí entiendo a Deku. Porque solo se está afectando al mismo. Él es el que está aguantando el bullying. Ahí sí. Si solo depende de ti y te gusta que te peguen ahí y te humillen. Pues ya, ya tú. Pero ahorita que tienes cargando a todo el mundo atrás por tus necedades. Pues ya no. O sea, es que Deku tiene que entender la responsabilidad que tiene en sus manos. Solo digo eso. Es cuando ya Bash ya se enojó con Deku y ya es de no, no. Deku hace todo mal. Todo está mal. O sea, mira, por ejemplo. A Batman lo entiende un poquito más con el Joker. Porque al menos Batman sabe que lo atrapa en cualquier día. O sea, ahí no está. Ponle que sí pone en riesgo a muchos inocentes, ¿no? Pero Batman también está un poco loco. Y lo acepta a veces, ¿no? Por no matar al Joker. No creo. Me gusta mucho Batman, lo admito. Pero él sí atrapa fácil al Joker. O sea, a los planes. Ya que las autoridades sean sonsas y se les escape. Y aquí Deku se está jugando al destino. Y el Joker no sé si puede destruir al mundo. Tal vez sí puede. Pero no tan fácil como Shigaraki lo haría. Dice, no tintes al Joker. Porque el Joker es... Bueno, mejor no digo nada ya. Pero bueno. Regresando a la situación. Ahora vemos el brillo de esperanza en toda esta situación. Ya que se nos muestra el brazo de Stan and Stripes. El cual aparece dentro de los vestigios apuntando a algo. Y el aura de All Might y de Kudou miran en esa dirección. Por lo que Kudou luego dice. Noveno, escúchame. Tienes que dejar ir el One for All. Para que terminemos el capítulo con el panel final. Donde básicamente vemos lo mismo que pasó al principio de la historia. Y All Might diciéndole a Deku que él puede convertirse en un héroe. Al final de cuentas la resolución es la siguiente. Deku tendrá que sacrificar el One for All con el objetivo de salvar al mundo. Y de lograr su objetivo. Básicamente lo que veo aquí es que Stan and Stripes les va a dar esa chispa de rebelión. Sobre todo a los portadores del One for All. Ya que sabemos que ellos tienen la voluntad para pelear dentro del mundo de los vestigios. Por lo que muchos decían. Es muy probable que incluso el de sensación de peligro. Intiente pelear desde adentro. Aunque obviamente parecía complejo. Pero ya con todo el poder del One for All. Sumado a la rebelión de Stan and Stripes. Que es la única que realmente tiene la orden. De rebelarse contra esos quirks. La verdad es que me encanta que Stan and Stripes reaparezca. Y algunos dirán guionazo. No me importa. A mí me encanta Stan and Stripes. Y que le den un papel importante para el final de la derrota de Shigaraki. Está bien. A ver. Era algo que me extrañó que no lo nerfeara más. Yo me gustó el nerfeo que causó a Stan and Stripes. Aunque después se olvidaron de eso. Como que uff. No pasó. Y está bien que ahorita vaya a ser un punto importante para la derrota de Shigaraki. Muy bien. Feliz con Stan and Stripes. Enojado con Deku. Stan and Stripes lanzó misiles nucleares a Shigaraki. A ver. Ella ni se preguntó si era un niño o algo. Nada. Mátalo. ¿Por qué? Porque este tipo me va a destruir Japón y todo el país. Y después se va a seguir con lo que sigue. Está muy loco. Entonces un héroe no puede ponerse a jugar con que. A ver. ¿Qué quiere el niño? A ver. Lo voy a salvar. No se puede. Simplemente no es posible. Ya. O sea. No porque Shigaraki ya estaba demasiado hundido en su desesperación. No. O sea. Está en un punto en que ya mató personas. Y quiere seguirle. Está turbio eso. No. No sé. Sí. No. A mí se me hace necesitar lo de Deku. O sea. Como a otros villanos. Les da muscular. Como la río. Y lo dejó noqueado. Pero es que ya maduró. Ah. Pero no lo mató. No. Pero no sé si calculó muy bien. Porque le dio con todo. No sé cuál era la opinión. Bueno. Pero aquí supongo que. Como lo dicen. Tendría que apuntar a la cabeza y destrozarla. ¿No? Para. Ya. Tal vez. Sí. Acabar con él. Y bueno. No lo va a hacer Deku. Bueno. Terminamos con los spoilers. Nada más me hizo enojar este capítulo. Este. Déjenme su opinión en los comentarios. Todavía. O sea. Sí. A ver. Es que lo que me molesta es que le va a salir. Obviamente. Al final le va a salir. Sí. Pero la actitud que muestra Deku en este punto. De. Porque ni siquiera tiene un plan. Me dijeras. No. Es que tengo esta otra opción. Ahora ya tiene un plan. Esto sí es un plan. Pero no fue por él. No. No. Él no tenía nada de esto planeado. Pero si hubiera sabido esto. Ah. Bueno. Quieres destruir sus quirks de adentro. Eliminar el LOL for one. Y después dejarlos sin poderes. Y ya. Que igual. Aunque le quiten sus quirks. Hay que recordar que Shigaraki es súper ultra fuerte. Entonces. A ver. Quién se avienta. A lo mejor ahí sí entra. Este. Overhaul. ¿No? Contra el Shigaraki súper fuerte. Puede ser. Y ya se venga de él. Que ese Shigaraki súper fuerte se la partió a todo. Medio ejército de héroes. ¿No? Me acuerdo. Creo. Ellos. Sí. O sea. Shigaraki sin quirks sigue siendo invencible. Pero bueno. Este. Terminamos chicos. Cuídense mucho. Déjenos sus opiniones en los comentarios. Así que espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like. Suscribirse si no lo están. Además de compartirlo con sus amigos. Para que también puedan disfrutar del video. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Bye bye. Adiós. Adiós. Adiós.